Porque supuestamente intentó quitarle la vida en el crematorio de esta ciudad, Ingrid Vanessa Lazo denunció por maltrato familiar a su pareja Edis Alexander Valladares. En ese sentido, hoy se presentó a declarar a la audiencia inicial. No lo hacía, lo hacía por la niña, me dijo de dejarme viva, por la niña lo hacía, porque la niña iba a quedar sufriendo. El día domingo 24, 23 de abril, 23 de abril, este año, sí, por eso yo lo denuncié. Sí, si no llegaba la policía a ver qué iba a hacer de mí, porque él, imagínese, andaba con los diablos, me quería hasta matar. ¿Y a la fuerza? Sí, a la fuerza, porque me dijo que si no me apuraba, ahí nomás me iba a matar. ¿Y quién andaba él? No, no le miré puñal, pero sí, él me dijo que andaba un puñal, me dijo en la bolsa. Sí, pero como a mí me dijeron ya que le van a poner a él que no me ande molestando en la calle, ni que ande usando de mí, ni de mis hermanos. Sí, una orden de alejamiento, y me dijeron que le van a poner, que él me esté ayudando, me esté dando pistas para la niña. Ahora, él dice que le daba a usted 1.200 lempiras semanales, ¿eso es cierto? ¿Qué le ayuda? Solo me daba 1.000 pesos, sí, semanal 1.000 pesos, sí, y solo fueron tres semanas, tres semanas que me empezó a ayudar. Por su parte, el detenido negó lo que en su contra dijo su pareja, y explicó que lo que le molestó fue que la encontró vendiendo tortillas, si él le ayudaba para que se dedicara a cuidar a su pequeña hija. Sí, siempre, fijo ese dinero, siempre estaba para la niña, siempre, siempre. Yo se los daba, el sábado, el día a dos y media, yo se los daba, le hablaba y iba por ese dinero, porque la responsabilidad era importante de la niña. Bueno, ella dice que ha recibido maltrato. Tiro usted, no estábamos viviendo juntos, ya estábamos viviendo separados, ella con su mamá, yo en la casa de mi mamá, pero yo siempre le iba a pasar el dinero, pero siempre era mi mujer usted. ¿Y en la casa usted se le ayudó? No, nada, uy, no, nunca usted, nunca, porque su mamá es muy problemática. Demasiado joven policía, dice. Entonces yo la miraba a unas cuantas cuadras, pues, afuera de donde ella vivía, y ella le hablaba, ya era el dinero, y a veces lo hacíamos los domingos, pues, así es todo. ¿Y ese último domingo que le encontró, la golpeó usted en la calle? No, la golpeé, ya no le dije la otra vez, estamos discutiendo. Lo mismo me hizo, que andaba un cuchillo, no andaba nada. No había de dónde sacar ella, de dónde sacar cosas. No me encontraba nada porque no andaba nada. Sí, fue discusión. Se tiró al suelo, como le dije la otra vez, que le dije. Pero nada que ver usted. Ay, solo Dios sabrá usted, y la conciencia de ella, a ver si puede vivir en paz. Al final de la audiencia, este ciudadano recobró la libertad, pero le pusieron una orden de alejamiento, y a la niña tendrá que pasarle una pensión. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.